¡SALUD! Junto a una propuesta de alta cocina argentina, especialmente creada por el chef Claudio Lucero. Esta fue la quinta edición de esta gran feria y dialogamos con el gerente del Hotel Cinco Estrellas, Santiago Alsina, con el director de la muestra, Gustavo Flores Bazán y con el chef Claudio Lucero. Estamos con el regreso de Luxary Wives, la feria de vinos de lujo de la Argentina, pero no solo eso, sino vinos y gastronomía. Así con ese concepto nació Diplomatic Luxary Wives y realmente estamos muy, pero muy contentos de poder hacer realidad esta quinta edición, la única feria de vinos ganadora del Best of the Oro, algo que lo llevamos con mucho orgullo y de alguna manera lo ponemos en valor porque nos enorgullece ser la única feria de vinos que ha sido distinguida con el Best of the Oro de las Grey One Capitals, aquí en Mendoza. Es la feria que reúne vinos icono, tope de gama y una gastronomía de muy alto perfil, así que el producto vino gastronómico es el más completo y de los mejores a nivel nacional, así que es una propuesta que queremos sostener en el tiempo. Es un honor para nosotros poder tener esta feria y que este producto Made in Mendoza se llene de turistas nacionales e internacionales para probar los mejores vinos de la Argentina, prácticamente que tenemos reunido hoy con la presencia de 45 bodegas y algo más también. Ya es un producto turístico de la Plaza Mendozina, así que bueno, muy contento de recibir un montón de turistas brasileros que habían comprado su entrada, turistas de Buenos Aires y también muchos mendocinos que ya han tomado el AXA y Wines como un evento calendarizado, así que muy contentos con eso. Esta es la feria que nosotros decimos que hay que conocer aquí en Mendoza, un ambiente relajado, un ambiente cómodo, con un espacio único que nos brinda Hotel Diplomatic, uno de los hoteles 5 estrellas de aquí de Mendoza. Los mejores vinos del país y una gastronomía realmente de lujo, con más de 30 opciones gastronómicas en esta ocasión, a cargo de Claudio Lucero, uno de los chefs más destacados que tenemos en la provincia. En esta oportunidad contamos con 45 estanes de bodegas y bueno, hemos hecho lo propio para acompañar con nuestra gastronomía. Todos estos vinos son casi 200 etiquetas de vino que tenemos hoy en la feria, así que tenemos un paso por todo lo que es nuestra gastronomía, la gastronomía que hace referencia a nuestro restaurante, que es de Alta Cocina Argentina, y hemos tomado todos los productos de aquí de la zona de Argentina y de Curio, y bueno, hemos armado una propuesta de 18 platos salados y 5 opciones de postre, más nuestros tradicionales macarones y bombones que todos los años hemos preparado. Así que bueno, tenemos realmente un paso por trucha, landostino, platos con conesco, platos con sabalé ahumado, rabo, chivo, cordero, la verdad que hemos hecho un paso por todo lo que hace de la gastronomía argentina para hacer un maridazco un poco con todas estas 200 etiquetas. Que vengan a disfrutar del vino argentino, de la cocina argentina en la capital del vino, en Mendoza, y creo que estamos en la mejor plaza para poder hacerlo. Así que bueno, no se pierdan este evento que ya estamos pensando en la edición 2024. Invitamos a los mendocinos, amantes del vino y de la comida, y a todos los turistas latinoamericanos a disfrutar de Diplomatic Lackside Wines. Bueno, mi pasión por el vino es maridar la gastronomía o a lo que me dedico, con una buena copa de vino, buscar ese complemento entre cocina y gastronomía. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono, huella del agua. Green Solutions. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, parafreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino. Hasta la semana. Le es mi Lorenيا. Vas. T��ppe. Beno. O. ulate. En lo 이어서. ami. En lo Sauz. En lo hubo. Nooon. Est mastering. 碌. Perdón. Si. Acta.